desde marchena sevilla andalucía seguimos poquito a poco completando nuestra incubadora casera de pequeña capacidad hoy quiero que presten mucha atención a este vídeo porque entramos en la parte importante lo que es el ajuste calibración de aquella manera de este termostato un tanto especial no es un termostato fácil de usar porque no tiene tanto ajuste como otros termostatos pero también hay que prestar atención y lo que vamos a explicar en el vídeo de hoy te puede servir de mucha ayuda no sólo para ajustar esta incubadora en concreto sino para mirar la tuya ya sea incubadora casera o industrial para saber si está funcionando correctamente o si está fallando en los porcentajes puede ocurrir que sea por lo que te vamos a contar en el día de hoy vamos a dar una explicación vamos a intentar que sea clara de por qué muchas incubadoras fallan a la hora de incubar los porcentajes no son nada bueno incluso habiendo metido la temperatura en el interior y creyendo que la temperatura es ideal para incubar simplemente aguanta unos minutos quédate con nosotros en este vídeo y verás cómo vamos a adelantar mucho nuestra incubadora y aparte te vamos a dar algún consejo que otro que se puede venir muy bien pues quiero que presteis mucha atención a lo que vamos a contar ahora porque aquí es donde vamos a empezar a obtener el éxito o el fracaso en nuestra incubadora hemos hecho una incubadora toda la parte mecánica conexiones en fin todo lo que llevamos hasta el momento pero ahora es cuando debemos de prestar atención ya sabemos el termostato que tenemos ventilador la caja ahora hay que acoplar todo el conjunto para obtener lo que queremos 38 grados de temperatura de incubación y la humedad relativa alrededor del 60 por ciento que nos permita tener éxito dentro de las incubaciones que vamos a realizar por eso con este dibujo tenemos el display de nuestro termostato vale en principio ahora después te contaré le programamos mínimo 37 y máximo 38 para que con ese grado estuviera moviéndose el termostato no el centro era la temperatura que marcaba la sonda del termostato es el termómetro que lleva incluido este termostato y por el cual se va a guiar para obtener la mínima y la máxima hasta ahí bien pues si nos metemos dentro de lo que es nuestra incubadora recordaréis que la sonda la pusimos a una mayor altura que donde van a ir los huevos vale el por qué yo me baso en lo siguiente podíamos poner la sonda a la altura de los huevos vale lo podríamos hacer perfectamente y así aquí nos marcaría 38 grados el termómetro de nuestro termostato pero después mira se puede quedar la sonda tapada por alguno de los huevos a lo mejor aquí no llega bien el aire del ventilador con el aire caliente y nos da una temperatura falsa en fin por distintos motivos nos quita capacidad aunque sea poca es una incubadora ya de por sí pequeña si encima le quitamos capacidad pues a lo mejor ya tan poca capacidad no nos interesaría yo por eso decidí poner la sonda en alto vale un poquito más alto qué problema tiene bueno problema que si aquí tenemos 38 grados en la superficie donde van los huevos aquí evidentemente no tendremos 38 aquí evidentemente la sonda tomará una temperatura que si le marcamos 38 pues aquí a lo mejor va a dar 36 quiero que veáis que en esta diferencia de altura nos puede variar la temperatura algunos grados eso es lo que tenemos que determinar entonces tenemos dos opciones colocar la sonda a la misma altura de los huevos entonces este 38 sería fiable en un principio ahora te contaré por qué porque estos 38 grados estarían donde están los huevos o por contra poner la sonda un poquito más alta y ya evidentemente con estos 38 grados no sería tal temperatura porque los huevos estarían un poquito más lejos de la resistencia de calor y a lo mejor podríamos tener dos grados menos entonces ahí es donde hay que prestar atención y tener en cuenta que tenemos que tener para colocarlo en el interior de la incubadora un termómetro del que podamos fiarnos y también un higrómetro para medir la humedad relativa con los vasos que hemos puesto en las cuatro esquinas para saber qué cantidad de agua también tenemos que añadir porque no olvidaron nunca que si importante que duda cabe es la temperatura la humedad no lo es menos pues bien mirad estos son los dígitos del termostato después de hacer las primeras pruebas me di cuenta de lo siguiente que para tener en la bandeja de huevos 38 grados tuve que ponerle la mínima en 39 y la máxima en 40 vale con estas temperaturas 39 mínimas y 40 máxima resulta que yo ya conseguía en la bandeja de los huevos donde van a ir los huevos 38 grados y así la sonda la seguía teniendo donde en un principio quise colocarla un poquito más alto con esa ligera corrección ya conseguí tener aquí 38 grados donde van a ir los huevos poniéndole una mínima de 39 y una máxima de 40 pero no fuese el único apaño que le hicimos al termostato porque todavía podíamos ajustarlo mucho más resulta que como te digo le pusimos una temperatura mínima de 39 y una temperatura máxima de 40 este termostato no era un termostato decimal había que ajustarlo grado a grado pues bien después de dejarlo 12 horas o algo más quizás funcionando nos dimos cuenta de lo siguiente que le poníamos 39 y 40 grados y que todavía se le podía dar un margen mayor así que decidimos ponerle en vez de 40 41 le pusimos aquí concretamente que llegara hasta 41 grados y con eso conseguimos que entre 39 y 41 grados la temperatura en los huevos era 38 y algunas décimas más creo que un par de décimas más por lo tanto conseguíamos que el termostato trabajase menos veces con menos frecuencia y así todo la temperatura aquí en la bandeja de huevos iba a estar de 37 a 38 con 2 que ya nos vamos un poquito pero que es afectable y así tenemos el termostato trabajando mucho más desahogado también tú dirás imagino bueno pero aquí tenemos una diferencia de dos grados pero claro ahí entra en juego pues la caja el material lo que aguanta el calor lo que tarda en la transacción de temperatura el termostato el ambiente en fin un montón de cosas por eso te digo que nosotros en el interior nos tenemos que fiar de lo que es nuestro hidrómetro y nuestro termómetro interior para saber que aquí tenemos 38 grados que es lo que nos interesa lo que nos interesa es lo de dentro para nada nos interesa lo de fuera por eso yo muchas veces en otros vídeos te digo que hay que estar muy atento a lo que ocurre en el interior y no tanto al termostato porque el termostato puede marcar una cosa y para eso está la calibración para que lo usemos a nuestra conveniencia y a la temperatura y humedad que necesitamos bien estamos ya grabando en el interior sé que hay un poquito menos de luz pero claro aquí es donde he tenido la incubadora funcionando para que se estabilice un poquito y como veis ahí está en la pantalla el display donde tiene puesto a la izquierda 39 grados de mínima ahora está funcionando y 41 grados de máxima en eso se va a mover en esos dos grados de temperatura pero como te dije antes no es la temperatura que nos interesa lo que marca aquí esto es para tener una referencia lo que sí nos interesa es la temperatura que tenemos en el interior veis aquí es la bueno el alimentador el montaje que ya conocéis y mirad ya ha llegado a 41 se ha parado y ahora empezará el descenso hasta que de nuevo vuelva vuelva a los 39 grados de temperatura en eso como digo se va a mover pero repito nos interesa el interior y precisamente al interior vamos y aquí está el interior veis allí al fondo la sonda ya la conocéis si habéis visto los vídeos anteriores esta sonda que estáis viendo ahí es la sonda de un termómetro que tenemos en el exterior y que ahora vamos a verlo y aquí tenemos este termómetro hidrómetro no echa cuenta de lo que es el termómetro la parte de termómetro porque no va bien a mí lo que me interesa de esta parte de este medidor es la parte de hidrómetro ahí lo tenéis la medida de la humedad y la humedad está ahora en torno al 50% con dos vasitos de agua nada más lleno yo creo que la humedad si le meto otro tercer vaso más con agua ya conseguimos el 60% y nos puede venir bien porque yo creo que si le lleno los cuatro para los últimos días llegaremos de sobra al 80% para la recta final de nacimiento veis lo que os digo aquí tenéis uno de los vasos de agua y este de este extremo por cercanía porque me pillaba mejor es el otro vaso que he llenado de agua con estos dos vasos tenemos el 50 por ciento de humedad relativa ahora lo que vamos a hacer es ver qué es lo que nos interesa la sonda que la he colocado justo justo en el centro de la incubadora para acoger ahí la primera referencia de temperatura este termómetro es al que yo le tengo confianza y es por el que me voy a guiar para hacer el ajuste de temperatura mientras tanto como podéis ver nuestro termostato sigue su funcionamiento normal de 39 a 41 dentro de poco cuando llega a 41 se apagará y se encenderá la lucecita verde de momento a la izquierda veis debajo del 39 la lucecita de arroja de funcionamiento quiere decir que tanto el ventilador como la resistencia están funcionando y que de un segundo a otro de unos segundos a otros pues el 40 del centro se convertirá en 41 y cortará vale es cuestión de unos segundos dentro de lo que es su funcionamiento para el cual lo hemos programado un termostato muy fácil de usar quizás estos pequeños ajustes o problemillas entre comillas vienen por el material una caja de plástico que retiene muy poquito el calor y como digo este es el termómetro que tenemos por aquí he puesto ahora mismo fuera de la incubadora con la sonda justo en el centro y que anda perfectamente entre los 37 y los 38 grados según se va moviendo nuestra incubadora lo que pasa que ahora mismo hemos estado abriendo la tapa para ir mirando poco a poco este vídeo lo hemos grabado en aproximadamente 24 horas porque hay que esperar y bastante en los ajustes para que la caja una vez que se haga vuelva a temperatura evidentemente pero en fin aquí en este vídeo lo tenéis todo compacto y prácticamente seguido pues bien mientras que nuestro termómetro nos marque que tenemos 37 y 38 grados algo más de 38 creo que dos décimas pues podemos decir que con eso podemos arrancar ya y decir que ya tenemos ajustada nuestra temperatura interior en nuestra incubadora casera ahora quiero explicarte algo muy importante en la pizarra que te va a aclarar muchas cosas no sólo en esta incubadora sino en cualquier tipo de incubadora ya sea casera o también comprada industrial sea el modelo que sea te va a venir muy bien así que atento pues mirad ahí tenéis un rectángulo con un 38 justo en el centro quiero que imaginéis que ya sé que es mucho imaginar que esta es la incubadora la base de la incubadora todo esto estará lleno de huevos ya sea volteo manual semiautomático en definitiva no tiene por qué ser nuestra incubadora vale esto puede ser cualquier incubadora y la temperatura a lo mejor si tú incubas a 37 con 8 a 37 en fin lo que viene a continuación es lo importante a mí me gusta mirar la temperatura en el centro para comenzar de hecho es lo que habéis visto en nuestra incubadora de caja de plástico la sonda la he colocado justo en el centro pero hay que hacer una cosa después una vez que tengamos ya seguro aquí 38 grados en el centro hay que comprobar si aquí en esta esquina qué temperatura tenemos aquí en esta otra cual aquí en esta y aquí en esta y es muy simple aunque la incubadora sea pequeña como es el caso de la nuestra muchos podréis decir pues bueno si tenemos 38 grados aquí tanto va a variar en las esquinas pues sí que puede variar date cuenta que con que te varíe un grado arriba o un grado abajo se te puede echar a perder mucha parte de los huevos que tenemos metido en la incubadora te explico hay que medir por una sencilla razón tú imagínate esto es un ejemplo que aquí hacemos la medición y tenemos también 38 perfecto imagínate que aquí se nos dispara la temperatura a 39,5 ahora nos vamos en este lado y por supuesto también puede variar imagínate que tenemos aquí que te digo yo 36,5 y aquí pues puede que tengamos a lo mejor también 38 mira el panorama que te acabo de dibujar esto querría decir lo siguiente que aquí en el centro los huevos estarían con una temperatura ideal aquí en este extremo también estarían con una temperatura ideal aquí en otra punta también tendríamos 38 vale ya tenemos lo siguiente quiere decir que desde esta línea para arriba tendríamos seguro éxito en la incubación siempre que los huevos sean en condiciones me refiero aquí tendríamos una temperatura de 37 a 38 grados pero y aquí abajo aquí abajo tendríamos este rincón donde tendríamos 37,5 y aquí en este extremo sería una temperatura insuficiente o casi justita 36,5 para que los huevos ya tuvieran problemas no imagínate que las temperaturas son todavía más radicales aquí tenemos 40 y aquí 35 en fin por eso hay que comprobarlo además que ocurriría pues que no tendríamos éxito aquí seguro porque si tú ahora coges y te pones a voltear los huevos los huevos habrían veces que caerían aquí y otras caerían en los otros extremos o al contrario entonces tendríamos huevos que por cierto tiempo se formarían bien pero después cambiarían radicalmente la temperatura y se formarían mal conclusión que el porcentaje de esta incubadora con estas mediciones sería nefasto tendríamos una incubadora que hemos medido supuestamente bien teniendo en el 138 pero después tendríamos un montón de problemas porque la temperatura sería totalmente diferente incluso en la misma superficie imagínate esto que te estoy contando imagínate que ahora sea de dos bandejas o tres a diferentes alturas entonces tendríamos incubadoras de mucha capacidad y los porcentajes serían malísimos simplemente con estas correcciones conseguiríamos que todo fuera a la temperatura que nosotros teníamos pensado incubar cómo se consigue esto pues parte de la culpa de todo esto de estas diferencias tan grandes de temperatura puede estar en el ventilador que el ventilador que hayamos utilizado hayamos escogido no haga un reparto homogéneo del aire caliente en el interior y por lo tanto que las temperaturas fueran iguales o parecidas porque si las temperaturas son más o menos parecidas a los 38 grados no tendríamos problemas y los porcentajes también serían muy buenos esto es muy importante por eso te digo que tenemos que medir primero para el ajuste principal la referencia del centro por lo menos así así lo hago yo la referencia del centro y ya después hacemos mediciones en las cuatro esquinas recuerda que los huevos no siempre van a permanecer en el mismo sitio no van a estar siempre en el centro o en los costados que al hacerle por ejemplo el volteo manual los huevos rodarían y estarían un tiempo en cada sitio y que eso sería muy perjudicial para la incubación esto aplícalo no sólo a la incubadora que estamos haciendo en el día de hoy sino a la incubadora que tengas o estés haciendo y si es de más capacidad pues imagínate imagínate que esta superficie es incluso mayor entonces las temperaturas pueden ser muy muy diferentes bueno son cositas que vamos aprendiendo y ya no sólo hoy de nuestra incubadora son cosas que te van a venir muy bien para incubar esto siempre es bueno que se lo hagas a tu incubadora de vez en cuando porque nuestra incubadora puede variar según el tiempo exterior que tengamos o puede variar con los años con el desgaste de los distintos funcionamientos por eso es muy simple hacer esto esta medición pero hay que tener un termómetro no tiene por qué ser caro tiene que ser un termómetro al que nosotros le tengamos confianza que ya hayamos utilizado algunas veces más y hemos visto que nos ha ido bien pues simplemente con esta medición aseguraremos un alto porcentaje del éxito de nuestra incubadora casera o industrial por hoy yo creo que ya está bien lo que vamos a hacer ahora es buscar algunos huevos para probar nuestra incubadora y mientras tanto seguiremos adelante contando que más cositas y haciendo muchas más dándote las gracias por supuesto por estar ahí y nada que seguimos aquí en marchena sevilla andalucía ah 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 a